Aprender inglés o dejar de fumar son algunos de los propósitos de Año Nuevo más comunes, pero sin duda el que se lleva la palma es el de perder peso. Y tras los excesos navideños nos entra la mala conciencia y el ansia por adelgazar. Bien lo saben en el multiuso Fontes Dosar, donde estos días no dejan de recibir usuarios interesados en comenzar a hacer deporte o en retomar la vida saludable. Lo que estamos notando es un aumento en usos de las instalaciones. Las personas han dado cuenta de que el tema de hacer actividad física tiene que ser un tema del día a día, no una época de hacer ejercicio solo en enero porque tenemos los remordimientos del mes de diciembre. Sí que hemos notado que han aumentado los usos, han aumentado las altas porque siempre hay gente que aún no realiza ejercicio y sí que se toma como propósito vuelve a iniciarse en la actividad física, pero sí que es un mes de inicio y de la gente que hace de hacer un poquito más para recuperar. Lo mismo ocurre en las consultas de nutricionistas y endocrinos. Con el inicio del año se multiplican las visitas de los que quieren perder esos kilos que les sobran. Raquel Martínez, nutricionista y dietista de H&M La Rosa Leda, es tajante. Adelgazar es una carrera de fondo en la que lo importante es cambiar nuestros hábitos. Lo primero es paciencia y luego, primero, buscar un profesional que esté formado y adecuado y luego tener constancia y pensar que es un cambio de vida, de hábitos y de costumbres. No es solo comer ensalada, que es lo que normalmente la gente lo asocia solo a eso, sino que no hay que eliminar ningún grupo de alimentos, sino que hay que aprender a combinar esos grupos de alimentos, cómo se comen los alimentos a la semana, cómo se comen los alimentos al día. Y para eso necesitamos un profesional, porque buscándolo en internet no vamos a lograrlo. Necesitamos una ayuda, un empujón. Una vez más, los especialistas alertan de los peligros de las conocidas como dietas milagro, con las que se consiguen resultados a corto plazo, pero que pueden provocar problemas de salud y el temido efecto rebote. Lo primero y lo más importante es saber identificarlas. Son dietas que normalmente eliminan grupos de alimentos, le dan mucho valor a un determinado alimento o a un determinado nutriente, clasifican los alimentos como buenos o malos, no hay ningún alimento bueno o malo, es el uso que hace una persona de él. Entonces, ¿qué efectos podría provocar? Bueno, eso también depende de la dieta que sea, hay infinidad de ellas. Pero bueno, así a grandes rasgos, pues debilidad, carencias nutricionales, anemias, el efecto rebote que mencionabas, enfermedades, pues deficiencias a lo mejor en el calcio, que puede provocar un riesgo de osteoporosis, problemas renales y hepáticos. Lo más importante, ponerse en manos de un especialista que nos guíe en el duro camino de perder peso.